Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que se atenderá a los pacientes con COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El lugar está habilitado para poder tener un hospital de expansión que permita tener más camas, sobre todo para pacientes con síntomas leves que requieren de hospitalización y que no pueden ir a su casa para llevar la enfermedad de manera ambulatoria. Esta acción de reconversión, señaló, es parte de los esfuerzos de la Ciudad de México donde en este momento se requiere un crecimiento importante. De acuerdo con los últimos datos otorgados por el gobierno local, en la Ciudad de México hay 2.212 personas hospitalizadas, 824 entubadas que requieren de una cama y un ventilador mecánico y se han registrado 451 defunciones.